se busca en branding y justamente hablamos de branding el otro día cuando hablamos de Tequeño de las Tías con Juan Carlos, pero es que Juan Carlos está inaugurando su agencia, que nos lo dijo en aquella oportunidad. No, su agencia, la cuenta de Instagram de la agencia. Ah, perdón, la cuenta de Instagram de la agencia, que además tiene como un objetivo muy concreto, que es el tema que a ti te apasiona, de las marcas, pues, y de que esas marcas tengan, bueno, tengan una razón de ser, una identidad, un nombre poderoso, una personalidad, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de, hablemos precisamente otra vez de branding. Yo creo que siempre hay que recordar esos temas. A ver, bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Graciela, gracias al equipo. Y ustedes muestran una actitud muy zen de volverme a tener aquí. Mira, pero tu agencia se llama Cebucam y se especializa en branding. Nuestra agencia se llama Cebucam y se especializa en branding y recién abrimos el Instagram porque sentimos que lo que hemos visto en general de las cuentas de las agencias de branding es que enseñan su trabajo. Son como una vitrina al trabajo que hacen. Pero nosotros creemos que aparte de enseñar tu trabajo, uno debería decir de qué va esto del branding. O sea, ¿por qué es importante tener una personalidad de marca? ¿Por qué es importante usar una herramienta como los arquetipos? ¿Cómo eso te distingue del resto de las otras marcas? ¿Qué significa un tono de voz de una marca? ¿Por qué hacerle un nombre? ¿Por qué dedicarle tiempo a pensar un nombre para una marca? ¿Y cuáles son los ingredientes que debe tener un nombre para una marca? Entonces, generalmente, la gente ve un nombre y un logotipo y piensa que eso es el branding. Pero el logo, los empaques son el vestido, son la ropa que hay más atrás. Entonces, de eso se trata el buen branding. El buen branding se trata de estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia por detrás de la marca? Y a eso nos dedicamos nosotros y estamos utilizando el Instagram para enseñar acerca de todo eso porque nos dimos cuenta que no había nadie haciendo ese trabajo. Y nos parece importante. Porque se habla mucho y es verdad, absolutamente, bueno, más tú eres el experto, pero uno que es lo que es un comunicador y que, bueno, que se informa de estos temas, se habla mucho de branding, pero no se despeja la ecuación. Y tú lo has dicho, es la estrategia que tú, la personalidad que tú le das a una marca. ¿Y cuánta gente se siente aquí y no tiene muy claro eso? Branding de Twitter, ahora ex, ok. Ah, me está recordando Liliana, exactamente. Ese es un buen ejemplo. Tú que hablabas de rebranding, ajá, que también, ¿no? Entonces, háblame, ¿qué hacemos con ex? ¿Qué hacemos con ex? ¿Le decimos ex o le decimos ex? A mí me suena más sexy decir ex, ¿no? En vez de ex. Porque es que... Ahí hay un superpunto. Claro, pero además, perdón, no te voy a interrumpir más. Porque es que además tú dices un X aquí en Venezuela, tú dices un X, un X es un X. Entonces, ¿cómo tú vas a decir en X? No, en ex. Pero no solamente... Acá vas a tocar un superpunto, que es el contenido de los nombres. Cuando tú utilizas un nombre, tú tienes que tener... Una de las cosas claves es, ¿qué significa ese nombre? Porque tú quieres que ese nombre tenga contenido, que el contenido sea relevante para la gente que va a comprar esa marca, que el contenido sea positivo y además que ese nombre te ruede en la boca, que sea fácil de pronunciar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa contigo? Cuando nosotros nacemos nos dan un nombre, ¿ok? Graciela, Juan Carlos. Y uno le pone contenido a esa marca. O sea, con las cosas que hace le vas generando contenido. Echabas broma en el salón, entonces eres el payaso del salón. Eso es una parte de contenido. Luego te gradúas, finalmente logras grabarte. Y entonces eres Juan Carlos el doctor o Juan Carlos el comunicador. Pero entonces, ¿qué pasa con una marca? Que como no tienes esa historia, tienes que crear la marca de cero, el contenido debe ser positivo y ya debe generar unas capas de conexión que sean importantes. Entonces, si yo tengo un nombre como Twitter, que además se convierte en un verbo, porque tú decías, voy a tuitear. O sea, es una cosa, ese es el 1% de las marcas en el mundo. Entonces tú decías, ok, se lo voy a cambiar. Se lo tienes que cambiar por algo mejor. ¿Qué pasa con X? Resulta que X es la clasificación de los videos y las páginas porno en Estados Unidos. Entonces resulta que esto es una historia de terquedad. O sea, comencemos este cuento hablando de una historia de terquedad. De Elon Musk. De Elon Musk. Porque cuando Elon fue socio de PayPal, él intentó que la gente de PayPal le cambiara el nombre de PayPal a X. Hicieron un estudio y abrumadoramente los consumidores de PayPal dijeron que les recordaba a páginas porno. Y por qué ellos quisieran usar un nombre como X para exponer sus pensamientos. Pasemos el capítulo. Él se fue de PayPal y Elon Musk. Y bueno, pasemos ahora al espacio. Bueno, él le puso SpaceX porque él tiene una conexión muy poderosa con X. Pero él quiere convertir a Twitter en una plataforma de pagos, de transferencias, de compras. Y porque yo quisiera comprarle o usar esa plataforma o porque yo quisiera hacer transferencias a una plataforma cuyo nombre es X. O sea, que en muchísimos casos lo que me está diciendo es porno o me está diciendo X. Aquí es un X. Aquí es un X. O un X es una variable en una ecuación que tú tienes que develar, que es una cosa desconocida. O sea, por donde lo veas, es un nombre pésimo. ¿Qué tiene que tener un buen nombre? Yo creo que ya habiendo discutido el tema Elon Musk, yo mencionaba que el buen nombre tiene que tener capas de contenido. ¿Por qué? Porque una marca poderosa lo que hace es que genera conexión emocional. Fíjate, por ejemplo, Patagonia. Patagonia, que es una marca de outdoors, o sea, tiendas, equipos, ropa. Tú puedes ponerte una chaquetica Patagonia para subir el Ávila o para acampar con tus chamos en el jardín. Pero el nombre ya te evoca una amplitud, un espacio. Y todo lo que la marca significa. Además, porque ellos han ido agregando contenido desde el punto de vista social. Totalmente. Pero el nombre ya no, Amazon. Amazon te da una enormidad, o sea, un caudal enorme. O sea, esos son nombres. Los nombres tienen tipos. La importancia del nombre. Los nombres tienen tipos. O sea, por ejemplo, están los nombres evocativos, o sea, que no describen la marca. O sea, porque Amazon, o sea, ¿por qué tendría que ser el nombre de una tienda? O sea, y que conste, yo no estoy haciéndole cuña a Amazon ni a ninguna otra marca. No, es publicidad. Lo que estamos haciendo es básicamente hablando de nombres de marca. Claro. Entonces, en términos, es que ya me reengañaron una primera vez y me acordé y me pusieron cara en la pared. Sí. Pero, ¿fui yo? ¿Sí? No. Ah, menos malo. Yo no he sido. Mira, pero cerremos porque ya se me fue el tiempo, Juan Carlos. ¿Ya se acabó todo? Sí, señores. Mira, este, Cebucan, ¿cómo es la cuenta de Instagram de Cebucan? Cebucan Branding. Donde vamos a encontrar todo este contenido del que tú estás hablando en este momento. Sí, definitivamente. Cebucan Branding. Se llama Cebucan Branding. Branding. Ok. Me encantaría que fuera Branding para poder todo brindar, pero es Branding. Bueno, estamos ahorrando tu usuario, o por si acaso. Ok. Arroba Cebucan. Otra vez que le lo paré. Sí, exacto. Estás regañado ahí, sí. Arroba Cebucan Branding. Y en E.N.G. Es en Gerundio. Sí. Bueno, Juan Carlos, mucha suerte con eso. Y tú, usted, es apasionante este tema, definitivamente. Y qué bueno que tocaste lo de Elon Musk, o qué bueno es. No sé qué va a hacer ese señor con ese ex, de verdad. Pero bueno, amanecerá y venimos. Es una cifra desconocida. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Bertorelli, director creativo de Cebucan Branding. Arroba Cebucan Branding. Arroba Cebucan Branding.